La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva ha puesto en marcha el nuevo curso de FP Dinamización de Actividades de Tiempo Libre, Educativo, Infantil y Juvenil. Se trata de un curso que cuenta con certificado de profesionalidad de nivel 2 y tiene una duración total de 310 horas, estando especialmente dirigido a personas que quieren trabajar en la dinamización de actividades. En entidades bien privadas o en entidades públicas, con niños, con niños pequeños, con jóvenes, en campamentos, en actividades de ocio y tiempo libre, ese tipo de actividades que están muy relacionadas con la educación también, no solamente con la dinamización de ocio y tiempo libre, sino también con la educación en valores. Esta formación se caracteriza por contar con un importante apartado práctico para sus alumnos, contando con un total de 150 horas teóricas y 160 prácticas. La gran parte del curso es prácticas, tanto aquí en el aula, que tenemos un aula de práctica con elementos, con instrumentos y con equipamiento para hacerla, como en entidades públicas o privadas ya con niños y niñas. A través del desarrollo de este tipo de iniciativas, Mancomunidad persigue un doble objetivo común, dar impulso a la formación y a la empleabilidad, sobre todo del sector juvenil. Mejorar la calidad de vida de los habitantes del condado y una de las formas de mejorar la calidad de vida es a través del empleo. Entonces, para nosotros, el mejorar la empleabilidad de las personas de la comarca es uno de los retos y una de las cosas más importantes a las que nos dedicamos. Este curso FP forma parte de los proyectos de la formación profesional para el empleo financiados por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, que pretende especialmente facilitar el acceso al mercado laboral de aquellos colectivos con mayores dificultades de acceso, a través de una formación que contribuye a mejorar la competitividad y empleabilidad de la ciudadanía. Muchas prácticas. Tenemos que empezar ya a buscar... Gracias. Gracias. Gracias.